Somos ingenieros mecánicos egresados de la Universidad Inca de Colombia. Somos un equipo de trabajo que realizamos todo lo relacionado a energías limpias y medio ambiente. Nuestro proyecto es un colector ebólico de eje vertical. Normalmente los colectores que se encuentran ahorita en los parques ebólicos son de eje horizontal. Nosotros cambiamos ese diseño por un sistema que fuera vertical y que pudiera captar mejor el aire. Este mecanismo lo transforma la energía ebólica, la transforma en una energía mecánica que va por un eje. Y a su vez este se puede transformar en energía eléctrica o seguir con esa misma energía mecánica para hacer bombas de pistón, mecanismos de molinos u otros sistemas que se necesiten para las diferentes aplicaciones. El objetivo del proyecto básicamente es contribuir al desarrollo de una tecnología limpia, energías que podamos ayudar al planeta en la parte de producción de energía a un bajo costo. Adicional a esto pensamos también que se puede utilizar en parques ebólicos de nueva tecnología para producción de energía y que acá en Colombia se pueda montar una planta para producir ese mecanismo, ese tipo de producto, que podamos ser una fuente de empleo también para nuestra región y que sea un ejemplo para el mundo sobre la tecnología que tenemos en Colombia. Nosotros nos enteramos por medio de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros miramos la oferta que la Superintendencia da a los que están interesados en el Premio Nacional del Inventor Colombiano y sencillamente nos aplicamos a la oferta de Concurso Nacional del Inventor. ¡Gracias!